La Escuela de Robótica del Chocó se ha convertido en un espacio crucial para el fomento de la creatividad de los niños y niñas de la región, donde las nuevas generaciones del departamento cuentan con nuevos referentes para el desarrollo de habilidades para la vida, y además, con su talento, participan en espacios como la Semana de la Robótica y la Innovación 2018, evento que se realizó en la ciudad de Medellín en octubre pasado. Para mí lo más importante de participar acá en la Escuela de Robótica es que acá he aprendido cosas que puedo aplicar en mi casa, como por ejemplo un sistema que hice en los bombillos, que los prendí desde mi teléfono a partir de Bluetooth. Ah, perfecto, bueno. Me contaron que la escuela estuvo participando en un evento muy importante a nivel nacional en la ciudad de Medellín. ¿Tú me puedes explicar un poco de qué se trataba este evento? Este evento se trataba de que participamos con estos robots que hay acá atrás, que había una pista, que el robot tenía que seguir una línea negra, llegar al final y en una torre depositar 201 pelotas, que eran pimpones. Bueno, y entonces en este evento era gente de todo el mundo y ¿qué pasaba allá? En este evento había gente de toda Colombia, eran 52 equipos, nosotros logramos quedar de terceros y gracias a eso pudimos ganarnos un cupo para el Mundial de China 2019. Es una experiencia muy gratificante porque permite representar al Chocó en un evento tan importante que es la Semana de la Robótica y la Innovación y llevado a cabo esa acción, nos permite un cupo en el Mundial de China que se realizará en la ciudad de China. Ahora lo que pasa es que tenemos que ir al Roborrey China 2019 como equipo de Colombia. Vamos a representar a Colombia en Roborrey China 2019. Ir a China y representar a Colombia en un evento tan importante es muy bueno porque China es como el centro tecnológico de todo el mundo en donde se encuentran personas que son demasiadamente buenas en lo que es estos campos de la electrónica. Estos ingeniosos niños y jóvenes hacen parte de un proceso que desde la Escuela de Robótica del Chocó busca enviar un mensaje positivo acerca de lo que se puede lograr desde nuestra tierra, como comenta el instructor Kevin Merías Yurgaki Córdoba. Para nosotros como Escuela de Robótica del Chocó es muy importante la parte de que nuestros niños se puedan medir con sus similares de otros países. Ya lo hemos hecho y hemos hecho una muy buena representación. Es muy importante porque ya empezamos a romper esos hitos que siempre nos han tenido como encadenados que no podemos. Lo demostramos ya con los niños. La experiencia de participar en estos eventos sirve además para romper con los estereotipos negativos sobre la gente de la región. Esto es una anécdota que me pasó. Antes de viajar a Medellín, una persona le dije que yo era instructor de robótica aquí. Se me burló y me dijo que esos lugares aquí no existían. Y yo le hice una promesa, le dije que yo iba a llegar aquí con mi equipo y le iba a traer yo el tiquete a China. Y exactamente al otro día que llegamos de Medellín, le llevé la medalla allá al lugar donde esa persona trabajaba. Y la respuesta de él fue quedarse callada. ¿Qué quiere decir? Como lo dije anteriormente, lo que estamos logrando es romper ese paradigma que siempre nos ha tenido como atados. Lograr que los niños puedan medirse, que puedan también demostrar la capacidad que son niños de colegio, niños que pueden, niños que se nota el empeño, niños que trasnocharon duro en Medellín porque trasnochamos súper parejos con ellos afinando los robots. Y la idea es como esa, seguir trabajando duro, seguir mostrando que en el Chocó también hay gente que puede, también hay personas que en el campo de la tecnología nos estamos destacando. Y poco a poco estamos trabajando para sacar a flote eso que en el Chocó no se veía, que es en el campo de la tecnología. El viaje a China a representar a Colombia es otro gran sueño para el cual estos talentosos niños necesitan todo el apoyo de sus coterráneos. Hago un llamado a todas las personas que quieran hacer parte de la Escuela de Robótica del Chocó para que vengan y conozcan y tengan una bonita experiencia. La Escuela de Robótica del Chocó ha logrado importantes reconocimientos gracias a una gestión hecha con amor, tesón y mucho talento, por lo cual esperan el apoyo de todos para hacer una excelente representación en China. Mayor información sobre la escuela en la sede ubicada en el barrio Pandeyuca, en la calle 25A, entre carreras sexta y séptima.